El mausoleo Monseñor Romero El mausoleo donde yace la tumba de Monseñor Oscar Arnulfo Romero es obra del conocido artista italiano Paolo Borghi y fue donado por la Comunidad de San Egidio en el año 2005 con motivo del vigésimo quinto aniversario de su martirio Desde su nacimiento en Roma en 1968 a la luz del Concilio Vaticano II la Comunidad de San Egidio decidió ser amiga de los pobres de los menores con problemas ancianos solos, discapacitados detenidos de muchas cárceles del mundo Niños de la calle de las ciudades africanas y latinoamericanas comparten la misma espiritualidad y los mismos pilares que caracterizan el camino de San Egidio Hoy en día está presente con su trabajo a favor de los más débiles en 73 países con la participación activa de más de 60 mil personas todas voluntarias además de miles de amigos y simpatizantes El monumento fue entregado por Monseñor Vincenzo Paglia consejero eclesiástico de esta comunidad y a su vez el postulador oficial de la causa de Monseñor Oscar Romero en Roma En aquel 2005 en la cripta Monseñor Paglia tomó la palabra con profunda emoción en el momento de entregar el monumento destinado a rendir tributo a la memoria del arzobispo aseveró que con ese acto el arzobispo de San Salvador de aquel entonces Monseñor Fernando Sáenz Lacalle quería dar sepultura definitiva a los restos de este siervo de Dios completando así lo que faltó en aquella celebración fúnebre del 30 de marzo de 1980 interrumpida de manera violenta en el momento del ofertorio al igual que había sido violentamente interrumpida la misa del 24 de marzo de ese mismo año cuando fue asesinado Monseñor Romero mientras celebraba la misa en esa emotiva ceremonia Monseñor Paglia explicó en su homilía para todo el pueblo salvadoreño todo el simbolismo que Borgui utilizó en esta hermosa obra para rendir el homenaje que Monseñor Romero merece Este monumento fúnebre es una estructura bañada en bronce El artista italiano Paolo Borgui ha representado físicamente a Monseñor Romero que duerme el sueño de los justos entre cuatro ángeles que simbolizan a los cuatro evangelistas Ellos cubren el cuerpo de Romero con el lienzo de la palabra de Dios como para indicar la fidelidad de Monseñor Romero al Evangelio hasta dejarse plasmar por él Fidelidad que lo ha unido a la cruz de Cristo grabada sobre su pecho En el centro de la cruz incide una piedra de jaspe La piedra con la cual según el libro del Apocalipsis es edificada la Jerusalén del Cielo se quiere significar que con su muerte aceptada por amor a Jesús Monseñor Romero ganó la victoria sobre la muerte En ella estaba la semilla de la inmortalidad concedida a los discípulos que aman al Señor y a los hermanos hasta el final El báculo que simboliza el sentir con la iglesia sentido profundo y comprometido de Monseñor Romero en el pastorear a su pueblo En el centro del mismo está la representación de una paloma símbolo de la paz tan anhelada y por la cual trabajó incansablemente Bajo los pies de Monseñor Romero un ramo de rosas símbolo del amor una rama de olivo signo de la paz y una palma símbolo del martirio evocando el libro del apocalipsis donde una multitud se dirige alegremente hacia Cristo llevando palmas en sus manos y Monseñor Vincenzo Paglia volvió su emoción fue tan visible como la de aquel 2005 en catedral pero su visita obedeció a noticias todavía más importantes esperadas por el pueblo salvadoreño durante 35 años hermanas y hermanos decía antes que para mí es una gracia de Dios ser aquí y yo creo que hoy si nosotros vemos con los ojos del corazón y de la fe podríamos ver Monseñor Romero en el cielo lleno de alegría sí Monseñor Romero hablaba de este púlpito púlpito hoy habla del púlpito en el cielo porque queridas hermanas y hermanos romero es beato que nosotros esto hoy podemos decir que todos seremos juntos el 23 del mes de mayo para asistir a la celebración de la beatificación del pastor no que Romero tenía necesidad por él de ser beatificado la beatificación es para nosotros para todo el pueblo de El Salvador Romero es un santo es un beato del pueblo salvadoreño y también del mundo ser amigos de Romero significa vivir como él amar como él y los aplausos es más es más fiacco el aplausos es más débil el aplausos es más débil más débil de nuevo antes no quisiera tener vida como la tienen muchos poderosos de hoy cuando no viven de verdad viven custodiados viven con la conciencia intranquila viven en sus obras eso no es vida si cumplís la ley de Dios viviréis aunque me maten si morimos con la conciencia tranquila con el corazón limpio de haber producido solo obras de bondad que me puede hacer la muerte con la conciencia que me maten con la conciencia ¡Gracias! ¡Gracias!